Emprendedores 4.0 La evolución del emprendimiento a la transformación digital Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emprendedores 4.0 Recargado y hoy estamos en Innovación Colaborativa acompañando la Academia, las Universidades del Valle del Cauca y a la Gobernación del Valle en este importante evento y tenemos un súper invitado que precisamente nos va a hablar sobre este tema Hola, Giovanni, bienvenidos a todos a Emprendedores 4.0 nuevamente definitivamente corroborando, conectando el desarrollo económico de nuestra región nos encontramos con John Jairo Cortés que nos ha regalado un importante evento en esta mañana de hoy ¿Cómo se sintieron los empresarios, John Jairo? ¿Cómo ve usted este proceso de Innovación Colaborativa en nuestro Valle del Cauca? Bueno, yo veo que hay bastantes expectativas de lo que puede ocurrir en el futuro y también veo mucho deseo de mejorar la confianza, de mejorar la colaboración entre los mismos empresarios y demandan también espacios como estos donde ellos pueden dialogar y participar para planear el futuro realmente si uno tiene claro para dónde va, pues encuentra los caminos para llegar allá y eso es lo que estamos haciendo en estas mesas de trabajo Siete mesas de trabajo en esta mañana de diferentes sectores productivos y económicos ¿Cómo se sintieron esas mesas? ¿Cómo ve ese valor agregado en nuestro Valle del Cauca? ¿Tenemos un potencial? Sí, claro, porque hay empresarios que dominan ya temas de la industria de tecnología 4.0 Hay temas que si bien todavía no podemos considerar que somos fuertes hay bastante intención y aparte de eso también disposición para trabajar y también encontramos actores de gobierno y academia que ya se están preocupando por sacar adelante estas iniciativas Y creo que esa es la segunda pregunta Ver lo público conectado con lo privado en estos temas TIC que son tan importantes para un desarrollo de una ciudad, de un departamento especialmente de un país porque somos potencia de región ¿Esto a los empresarios es una inyectología de información, de nuevos conocimientos para que vivamos ese 2030 futuro? Claro, en este espacio precisamente hoy se están enseñando metodologías y sensibilizando a los empresarios y al sector gobierno a los representantes del sector gobierno de cómo metodológicamente podemos construir las bases de lo que va a ser el futuro Digamos que a través de las consultas virtuales a través de los diálogos en las mesas Hemos utilizado herramientas digitales incluso para participar Eso todo sirve para recoger información y el equipo de trabajo en el cual nosotros nos encontramos haciendo análisis de esta información precisamente para que en los próximos talleres presentemos resultados y sigamos evolucionando en este camino que hemos trazado de ser más colaborativos y tener una innovación más impactante con mayor valor agregado Don Jairo, invítenme a usted a los empresarios invítenme a los personajes de lo público para que nos sigamos conectando Tenemos un potencial humano listo con ganas de salir adelante y obviamente es con la guía y el apoyo de ustedes Claro, invito a todos los empresarios del Valle del Cauca para que se activen en estos espacios que está ofreciendo el proyecto de innovación colaborativa que participen en la convocatoria que está activa para presentar proyectos que proyecten la colaboración como un valor principal dentro de ellos entendiendo la colaboración como aportar las capacidades que cada uno de los empresarios pueden dar en un proyecto en particular de alto impacto para la sociedad entonces estamos dispuestos a escucharlos y a trabajar con ellos Emprendedores 4.0 Fue complicado sensibilizar a los empresarios o sea, cómo fue todo ese proceso si acudieron al llamado que está haciendo este maravilloso evento todavía hay que trabajar en credibilidad pero hay gente que quiere trabajar entonces esas expectativas hay que canalizarlas y aprovechar esas intenciones y en estos espacios se ve eso se ve la inquietud que hay sobre conocer qué oportunidades se pueden llegar a aprovechar en lo que el gobierno incluso está ofreciendo actualmente y en lo que se puede venir en el futuro Sí, es importante porque estos eventos ese tipo de talleres esta convocatoria que actualmente está abierta es una gran oportunidad que tienen los empresarios En la página del proyecto innovacioncolaborativa.org innovacioncolaborativavalle.org pueden encontrar los términos y condiciones no es muy complejo si alguien estuviese interesado en este momento de entrar puede consultarlo y hay dos documentos que tienen que cumplir básicamente entonces pues están cordialmente invitados a que la revisen y estar pendientes porque vamos a seguir publicando más espacios de este tipo ¿Cuáles son las fases que ustedes manejan en innovación colaborativa? hemos visto que han hablado de sensibilización me imagino que sigue una fase de descubrimiento de negocios digitales crecimiento de negocios digitales y fortalecimiento ¿Cuáles son las fases que ustedes manejan? Bueno, el proyecto arrancó con un reconocimiento de quiénes hacen parte del ecosistema y qué características tienen de ahí luego se pasó a un diagnóstico del entorno de conocer cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y eso se combinó también con un diagnóstico de la situación de las empresas en el cual desarrollaron un instrumento de autoevaluación y eso aportó mucho también para caracterizarlas y conocer quiénes son, cómo estamos en este momento lo que ya estamos es con esa información de base presentada también a los mismos actores para que reconozcan esos análisis que se han hecho se está proyectando es conociendo cómo estamos hacia dónde queremos llegar y cuáles son los caminos que queremos seguir precisamente el próximo taller lo que lleva es que ya conociendo todos los caminos posibles tenemos que escoger uno de la fase que viene es escoger el camino que queremos trazar el que le queremos apuntar luego de aquí ya viene es la experimentación de pilotos, precisamente la convocatoria lo que va a ayudar es a que todos esos insights, esas señales que hemos encontrado que son necesarias empezar a utilizar en el diseño del ecosistema hay que ponerlas en práctica con las empresas mismas a través de los proyectos esa es la fase que viene y eso hace parte de la validación de un modelo de innovación colaborativa que estamos tratando de construir en este proyecto Fantástico y desde Emprendedores 4.0 y Desarrollo Empresarial 4.0 fortaleciendo todo el ecosistema digital del Valle del Cauca en esta transformación digital a la cuarta revolución industrial Emprendedores 4.0 Bueno, seguimos compartiendo aquí en el Hotel Fort Point Sheraton en esta innovación colaborativa del Valle del Cauca nos encontramos con uno de los empresarios bienvenido señor, su nombre y el nombre de su empresa Gracias, mi nombre es Juan Carlos Moncaleano pertenezco a Primero Su Empresa la agencia de marketing digital ¿Cómo se sintió en el evento en la mañana de hoy? No, excelente todo fue muy bueno la mesa en que se sube una mesa muy participativa y la verdad estos eventos yo los recomiendo porque hacen que los empresarios nos sintamos acompañados y aparte de eso nos capacitan y nos capacitan gratuitamente de una manera excelente ¿Cómo ve la conectividad? ¿Esta innovación colaborativa que quiere hacer el Valle del Cauca potencializar nuestra empresa y ese tejido de emprendimiento y de desarrollo económico? Pues la conectividad la verdad que es es lo más importante en estos momentos eso es algo que va a impulsar mucho la parte comercial que va a impulsar mucho la ciudad porque realmente necesitamos eso un impulso en la ciudad y lo hacemos a través de la conectividad Bueno ¿Dusus redes sociales el nombre de su empresa dónde la encuentran? Correcto mi nombre el nombre de la empresa es Primero Su Empresa Primero Su Empresa punto com es la página web las redes sociales todas Primero Su Empresa ahí nos encuentran en Youtube en Facebook Instagram y también en WhatsApp Emprendedores 4.0 Estamos de regreso en Emprendedores 4.0 y Desarrollo Empresarial 4.0 de Marketing, Estrategia y Consultores SAS precisamente con uno de los empresarios que dispuso de su tiempo para participar de esta creación del nuevo ecosistema digital para el Valle del Cauca ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció este proyecto? Regálenos su nombre y el nombre de su empresa Mi nombre es Ofelia Moreno y represento la empresa Risk Free Consultores SAS bueno interesante este tipo de eventos que se realicen porque nos permiten interactuar con una serie de personas y de empresas que forman parte de un ecosistema digital entonces la integración de la innovación de la tecnología son partes fundamentales del mundo que estamos viviendo actualmente Sí y la transformación digital de la cuarta revolución industrial es una oportunidad gigantesca para que las empresas y los empresarios transformen su pensamiento y transformen sus áreas y aprovechen las oportunidades que trae para poder permanecer en el mercado y crecer para competir con los que vienen del exterior ¿Qué opina usted de su negocio? ¿El área de su negocio es muy competitiva? ¿Actualmente tiene oportunidades? Sí Nosotros actualmente estamos haciendo plataformas de aprendizaje enfocadas prácticamente a la parte de transformación en simulaciones virtuales interactivas y están enfocadas en la parte de planes de emergencia y riesgo laboral aquí se enseña de una manera mucho más práctica e interactiva los protocolos cómo se debe actuar frente a una situación de emergencia o riesgo laboral Fabuloso ¿Cómo la encontramos? Regálenos un WhatsApp o si tienes redes sociales también Bueno mi nombre Ofelia Moreno y mi número de celular 314-651-4086 ahí estamos actualmente Bueno y nos despedimos con Rubén de Emprendedores 4.0 de Marketing Estrategia y Consultores SAS Somos Laboratorio de Inteligencia Artificial en Transferencia de Conocimiento en la Transformación de los Negocios Tradicionales a Digitales en Colombia Que estén muy bien Hasta la próxima Emprendedores 4.0 Emprendedores 4.0 Produce Marketing Estrategia y Consultores SAS Es hora de abrir nuestra mente al futuro La Cuarta Revolución Industrial está aquí La transformación digital es una necesidad vital para la sobrevivencia de las empresas Somos MSC Marketing Estrategia y Consultores SAS Una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia MINTIC Nuestra misión es ser facilitadores de dicha transformación ofreciendo servicios en consultoría en Marketing Digital Estratégico y formación TIC para potencializar los negocios del futuro En MSC tenemos las respuestas o a